Emsa, la del borrellito, presenta Pastelería Leti, presenta Diversión Oh, Kelly, desperta Ay, Kelly, espérame tantito Oh, claro Ay, todavía falta tantito Cinco minutos Oh, yes Ay, 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 ¿quiénes son? Oh, no sé, checar, por favor Kelly, nos quedamos dormidas Oh, no, no puede ser por cibre Levántate rápido Oh, yes Hay que hablarle a Beto A Miguelito para que se levanten Faltan veinte para las ocho Oh, carrera, ahí voy, voy, carrera Ay, es que no me podía levantar ¡Beto! ¡Beto! Ay, ¿qué tienes, perrón? Eh, no, espérate tantito Tengo sueño Híjole, ¿qué le pasa, perrón? Ay, le anda del baño, Beto Ay, no te puedes esperar Cinco minutos ¡Beto, Beto, Beto, perrón! ¡Despiértense! Me quedé dormida Ya es bien tarde Miguelito ¡Despiértate! ¡Ay, cómo que bien tarde! Miguelito, despierta Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Me quedé dormida Y faltan veinte para las ocho A las ocho Entran a la escuela ¡Levántense! ¡Ay, no! ¡Despiérate de bañar de volada! No, no, no No te puedes bañar Nada más cámbiate ¡Beli, no! ¡Huelo bien feo! Pero tenemos que llegar temprano ¡Vámonos! ¡Ay, bueno, ni modo! ¡Híjole! ¡Híjole, camínale rápido, Beto Que se nos... ¡Corran, corran! ¡Ay, ya ni peinar No nos alcanzamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me echó la loción! ¿Dónde está la loción? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, no puedo ir así! ¡Híjole! ¡Ay, mira! Anda un poco despeinado ¡Ay, bueno, sí, está bien! ¡Ya vámonos, Beto! ¡Ay, córrele, Miguelito! ¡Córrele! ¡Ay, me faltó un zapato! ¡Vámonos de los dientes! ¡Ay, sí, está bien! ¡Corran! ¿Dónde está mi zapato? ¡Híjole, pues, fíjate debajo de la cama! ¡Ay, ya lo encontré! ¡Ahora sí! ¡Ya vámonos, vámonos, Miguelito! ¡Híjole, espérate! ¡No me estés empujando! ¡Ay, sí, es demasiado! ¡Córrele, Corran! ¡Ay, córrele, Miguelito! ¡Híjole, ya voy! ¡Ay, dónde están mis cosas? ¡Ay, ay, ay! ¡Rapidito, rapidito! ¡Oye, perro! ¡Dejaste estos juguetes tirados! ¡Ven a recogerlos! ¡Peko, me caí! ¡Ay, ahí voy, Benny! ¡Me huile! ¡Ten cuidado! ¿Quién dejó los juguetes aquí tirados? ¡Ay, ese perrón! ¡Perrón, ven para acá! Bueno, ya, vámonos, ándeles. Mira, mira nomás. ¡Belly se cayó por tus juguetes! ¡Dejan los juguetes tirados, perrón! ¡Ándeles, ya, vámonos! ¡Ay, ándale, córrele, córrele! ¡Apúrenle! ¡Sí, ya vamos! ¡Beto, en 10 minutos entran a la escuela! ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele, Miguelito! ¡Híjole, espérame! ¡Ay, espérame a mí también! ¡Ay, cabecita de melón! ¡No puede ser que me haya quedado dormida! ¡Belly, pues te me hayas quedado dormida! Tengo mucho sueño, la verdad. Yo no quería ir a la escuela. ¡Ay, Beto, tú nunca quieres ir a la escuela! ¡Ay, es que la verdad estoy muy cansado! Pues mira, yo no me pude levantar porque tenía mucho sueño. ¡Ay, no puedo salir de aquí! ¡Hay mucho tráfico! ¡Híjole, pues nosotros no podemos dormir mientras aquí, Beto, nunca llegamos. Mira, espero lleguemos raspando cabecita de melón. ¡Mira nada más el trafical que hay! No, no te preocupes, Beli, no pasa nada. No, sí pasa, Beto, tienen que llegar siempre temprano y puntuales. Ay, es que ya no aguanto el sueño. Hace mucho que no me quedaba dormida, pero en esta ocasión de veras no podía abrir los ojos, tenía mucho sueño. Ah, pero yo te levanté dos veces, Beli. Sí, pero yo te decía, aguántate a ti, Tokeli. Y tú también te dormías. ¡Oh, claro! Mira, lo bueno es que ya vamos a llegar a la escuela, no se preocupen. Sí, está bien, pero... ni hubieras hecho caso a la alarma. Te nos damos que ahorrar. Ay, Beto, ya vienes aquí, ya. Ya. Ahora sí, bájese, chiquillos, rápido. Sí, ahí voy, ahí voy, Beli. De volada. Híjole, espérenme. Ah, Beli, ah, Beli. Ah, pero las mochilas. ¡No trajeron las mochilas! ¡No! ¡Súbase otra vez, vamos por ellas! ¡Sí, vamos! ¡Uy, ya llegamos tarde! ¡Uy, vámonos! ¡Perrón! ¡Se nos olvidaron las mochilas! ¡Ah, ya te habías dado cuenta! ¿Y por qué no me hablaste al celular? Ah, pues no tienes. Pues no, pues ¿cómo me hablas? ¡Ay, llevan piedras estos niños! ¡Ándale, acompáñame a dejarlas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, como quieras vamos a llegar bien tarde! ¡Vente, perrón, acompáñame! A ver, Beli, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¡Ay, cabecita de melón! Ya aprendí que cuando suene la alarma no la debo de dejar cada rato y posponerla porque por eso me quedé dormida. Ya ves, por eso se nos hizo tarde. Pues sí, a veces pasan esas cosas. Las mamás también a veces se quedan dormidas y andan a la carrera. Y ya ves, me caí de la escalera y a ustedes se les olvidaron las mochilas y como quiera llegaron tarde. ¡Ah! ¡Ah, sí, es cierto, perrón! También tenemos que aprender a que si tu perrito está enladrando y raspando la puerta hay que levantarlos porque ya se andaba haciendo del baño, perrón. Pero ustedes sí lo escucharon y no se levantaron. ¡Ay, Beli! ¡Ah, verdad! Entonces todos tuvimos la culpa. Bueno, ya lo saben, amiguitos. Hay que dormirnos temprano, no posponer la alarma para que lleguen temprano a la escuela. Este es el show de Beli... ¡Y Beto! ¡Belen manito arriba y compártanlo con todos sus amigos! ¡Yujujuy! ¡Emsa, la del borrellito, presentó! ¡Pastelería Leti presentó!